Hola a todos y bienvenen... Uy, me comentan algo por el pieganillo, esperad. ¿Qué? ¿Que vaya el último vídeo sobre la RLCS en el minuto 9? A ver... Soy fan de la cara de Kadov, de... Bueno, he perdido un campeonato del mundo, pero me la pela porque voy a ganar el siguiente. Oh, ¿y qué es lo que ha pasado? Nostradamus un mierdas a mi lado. Nostradamus no sabe nada. ¿Qué dejen de organizar la RLCS si ya sé yo quién va a ganar siempre? Bromas aparte, es normal que Kadov gane el campeonato del mundo porque es el mejor jugador del mundo, entonces... En serio, mucha gente lo minusvalora, pero lleva 5 finales de la RLCS seguidas y ha ganado 3, con 3 equipos diferentes. Yo no digo nada, pero por algo es mi jugador favorito desde hace mucho tiempo. Bueno, si no lo sabéis, hace cosa de una o dos semanas se hizo la final de la RLCS, que fue en New Jersey, y esta vez hay bastantes novedades porque por primera vez participaron en equipos de Sudamérica que lo debieron hacer bastante bien, lo que pasa es que la falta de experiencia les jugó una mala pasada, pero entraron bastante fuerte. Como pude ver poco de las finales, concretamente una semifinal y una final, vamos a hacer este vídeo echando un vistazo a los mejores clips que ha habido. Como siempre, estos clips los saco de Twitch, simplemente de su canal. Vi un gif de esto, madre mía. Esto de los piratas y tal, creo que lo vi en alguna otra RLCS que les enfocaban, pero esta vez lo han utilizado para meter mierda sobre Epic Games. Que si no lo sabéis, ha comprado Sionix, o sea, Rocket League. Mirad la cara del pavo este, dándose cuenta de que lo acaban de colar en cámara. Gips está como... ¡Ah, qué cabroncetes! Y estos dos tienen una cara de tensión, de me va a cagar encima con lo que nos acaban de hacer. Que por cierto, este creo que era el comentarista de Sudamérica. Bueno, pues ese era el clip más visto de todos, ahora vamos con el siguiente que parece ser un gol. G2 contra Renault Vitality. Renault va perdiendo y supongo que harán la épica. Flipo cómo aguantan el balón, ¿eh? Mirad, quiero que os fijéis en esto. Estoy seguro que el 99,95% de las personas que están viendo esto, en esta situación, es decir, ahí encima del escenario, a falta de 0 segundos, es decir, si el balón toca el suelo, se pierde la partida. Pero, si consigues meter gol sin que toque en el suelo, ganáis la partida. Estoy seguro que el 99% de las personas hubiéramos fallado este tiro. No te estoy diciendo que no lo sepamos hacer, sino que lo hubiéramos fallado en esas circunstancias. Que aparte lo tira por toda la escuadra, no vaya a ser. Y si no me creéis es porque nunca habéis jugado en la RLCS, yo tampoco, pero bueno. Mirad, este clip lo vi en vivo, me acuerdo, porque quisieron batir el récord de la mayor ola creada en un estadio. Y superaron los 17 minutos y creo que siguieron, no sé si hasta los 20 o bastante, eh, bastante rato. Ahí estuvieron, se tuvieron que dejar los brazos, la verdad. Que la llaman Mexican Wave, no sé por qué. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una ola y una ola mexicana? Igual le llaman ola mexicana a hacer la ola. O sea, al hecho de que lo hagan personas y no el mar. Vale, este cuarto clip supongo que será de cuando consiguen ganar. Madre mía, el Scrapkilla ha desayunado fuerte. Mirad, mirad esto. Se ha desayunado, vamos, todo, el desayuno de todos sus compañeros para tirar semejante tiro. ¿Qué merecido? Fairy Pick se merecía ganar un campeonato por fin. Es que jugaron muy bien, es que jugaron muy bien. O sea, son, los tres son individualmente buenísimos. No demostraron tener demasiado juego en equipo, pero les salía. O sea, no sé, no sé. Es como que cada campeonato del mundo, y por esto me encantan mucho las competiciones de Rocket League, gana un estilo de juego diferente. Bueno, menos los tres últimos, me refiero. Vale, este no lo he visto, pero supongo que será por el título deduzco, que será un golazo que se ha hecho Squishy. O sea, Squishy no puede hacer un campeonato de la RLCS sin mar... Madre de Dios. Es que ya me veía venir que iba a hacerlo. Todos, a estas alturas, todos sabemos hacer un doble toque. Pero hacerlo a esa velocidad y a ese ángulo... Me encanta su reacción, mirad, mirad, mirad en la carita. Hace como... Bueno, sé, acabo de reventar un golazo. Sé que vais a flipar con este gol, pero yo solo quiero ganar. Bueno, realmente tiene que centrarse en ganar, porque puedes meter este gol, pero si luego te meten cinco rasos y por el suelo... Pa' casita. Esto es como una de las entrevistas previas que hacen. Le pregunta, ¿es Krapkila a Justin? Es decir, chaval de 15 años a chaval de 15 o 16 años. ¿Quién tiene las mejores mecánicas, tú o yo? O sea, no sé si amo a la gente de Rocket League por hacer esto o les odio, pero realmente que les pongan en esta situación sabiendo cómo son, sobre todo Krapkila... Mirad qué cara de cabrón. Le está... O sea, a ver, para que entendáis la situación, Justin le está vacilando totalmente y el otro se lo está tomando súper en serio. Bueno, ahí ya ha pillado un poco la broma, pero le ha picado y le ha escocido. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se lo ha tomado súper en serio. Pues no sé por qué me hace tanta gracia ver a un niño de 15 años sufrir por esto. Estoy seguro de que cuando pusieron esta pregunta se esperaban algo salseante, pero no esto. Por si no sabéis, un chingo de inglés básicamente le está diciendo Justin que solo es bueno en 1 vs 1, que en el 3 vs 3 no tiene el dribbling para salvarle ni nada. Básicamente le mete mierda. Me gustaría ver todas las entrevistas de esto. La verdad. Vale, esto parece ser un jugadón, al menos por el título. Del calcetín, del Chochette. Oh. Pasarse Rocket League es que un estadio entero haga esto. Esto es precisión nivel shooter, ¿eh? ¿Esto parece ser otra jugada? De Jake Naps. Mmm. Rizo me representa mucho ahí. Oh, ganan el partido con esto, ¿eh? Este soy yo y la portería es un futuro próspero. Bien, bien, parece que hay más goles ahora. Madre mía, pero este señor ¿cuántos años tiene? A ver, que luego igual tiene 20, pero... Que son todos chavales. Ahora todos los pros del Rocket League tienen como 16 años. No pintas nada. Estás muy viejo. Bueno, Koronobi tiene mi edad. Aunque lo ha hecho bastante bien, la verdad. Si consigue seguir llegando a las RLCS. ¡Uh! Los DNA y sus movidas. Si ves algo de esto, es muy probable que lo haya hecho alguien de Norteamérica. Es muy bueno, ¿eh? Sobre todo hacer eso contra esa defensa. O sea, no es lo mismo que hacerlo en una partida de Champions 2. Porque el Bluey le ha entrado como un láser, ¿eh? No está nada mal defendido. Otro gol sorprendente de Squishy, al parecer. Pero ¿cómo han defendido esto? O sea, no soy quien para cuestionar, pero... ¿Cómo no te esperas esto? Muchísimo más fácil decirlo cuando lo ves que cuando estás ahí, ¿eh? Pero... Ah, creo que porque el Tadpole este se ha ido por el bus cuando no había o algo así. No sé, pero es un gol un poco raro, ¿eh? O sea, como que no debería haber entrado a ese nivel. ¿Qué daño me hizo competir donde la gente ve un golazo y yo veo un fallo de defensa? Pero es verdad, es que lo hay. Vamos con otro. ¡Oh, lo veo! Es que lo voy a ver. ¡Oh! ¿Este es el señor mayor? Creo que sí. Probablemente tenga... Es que me hace gracia... Voy a buscar su edad. A ver, la verdad es que no sale, pero probablemente tenga la misma edad que yo. Es que me haría mucha gracia saber que le estoy llamando viejo a alguien de mi edad. Me haría sentir bastante viejo. Y eso haría que me humillase a mí mismo en mi propio canal, que es lo que más me gusta hacer. Vale, he pensado que lo había fallado. O sea, está guay, pero sin más. Es Cloud9 contra Lowkey. Ha cogido a gimmick así del cuello, la ha cogido y ha hecho papapapapa, lo ha tumbado y ha metido gol. Es que además sin visión ninguna, ¿eh? Además estos jugadores son los de Sudamérica, pero creo que la mayoría son de Brasil, ¿eh? No estoy seguro. He usado brasileño. Aquí Scrapkilla tiene algo muy importante que decirnos. Y es que siempre hay que hidratarse, ¿ves? Lo dice Scrapkilla, lo digo yo, te lo dicen tus padres. Hidratarte es muy importante. ¿Cuándo ha sido la última vez que has bebido agua? No sé, pero ve ahora mismo a la nevera o a la fuente más cercana e hidrátate un poco. Es muy importante. Acaba de decir, haced un poco de ruido para esta región y sacan banderas de Brasil, porque Sudamérica... A ver, técnicamente por territorio, la mitad de Sudamérica es Brasil, pero coño... Igual es que los jugadores que hay ahí son solo brasileños, que también puede ser, ¿eh? De lo poco que he visto de los partidos de los de Sudamérica, les pasaba como les pasó a los de Oceanía en su día. Que llegaban, eran un equipo que atacaba súper bien, pero no sabían defender porque no estaban acostumbrados a jugar contra pros. Entonces llegaban a la primera RLCS y se comían una mierda porque no estaban acostumbrados, pero las siguientes ya iban mejorando. Y de hecho uno de Oceanía se ha ido a un equipo de Norteamérica, o sea, se ha ido allí a vivir. Las conclusiones que podéis sacar de este vídeo es... Uno, K-Dope es mi jugador favorito y debería ser el tuyo. Dos, mantente hidratado. Y tres, ver la RLCS es algo también muy sano, casi tanto como beber agua. Bueno, la RLCS y cualquier competición de Rocket League principalmente. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis mis redes sociales en la descripción si queréis apoyarme. Y nos vemos en el próximo. Adiós.